Estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida solo dure, si voy mal, que allá arriba, me denivel, que onda, no conoces la onda, somos la onda, de la buena onda, da lo que eras, esfumo con tantas horas, dile a tu hijo, que no haga lo que yo, que se aleje de las malas personas, que se topo, por abajo de la tierra, como topo, en el barrio soy, y seré, dueño de todo, antes que te parieran, o me parieran, oye, soy la tierra hueca, por dentro que jodo, tengo valles hermosos, nena, dos hermosas, están de lejos, están de cerca, feliz cumpleaños, les desea tu tío, oye, ojalá que no vean como ogro, oye, no sabía de los rappers verdaderos, yo en mi zona, yo soy su pilar, inspiración, controlando el escenario de este mundo. Estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida, solo dure, si voy mal, que el de arriba, me denive, estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida, solo dure, si voy mal, que el de arriba, me denive, yo no me presenté, tuve presentador, en el pavimento, en el escenario, mi corazón, bateando con mutomotor, ayer fui, lo que quise, el vago, loco, marihuana, he dejado, lo que necesito, ella, por favor, que me sonríe, era libreta, esperando, un destino, igual llegar mi hueso, estoy con ello, deseo por dentro, que vean, mi proceso, si no, también lo respeto, a mis hermanos, saludo discreto, una sonrisa, a mis ojos, que si la hierba, es droga, y la vida, un deseo, que si me hablan, hablamos, somos sinceros, un día, no tuve, ocupé, solo un poco de divino, cambia todo, daré, no hay poderes, el mismo cuerpo, me defiendo, de algunos, placeres, estuve sentado, esperando letras, ayer descargué, instrumentales, hoy en día, desde hace años, las crea, disminuona, un sentido, un temor, que me despiertan, no es la misma, tener, a no tener, metralleta, estaba listo, preparado, pa' lo que venga, estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida, solo duré, espero que mi vida, solo duré, si voy mal, que el de arriba, me denivel, estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida, solo duré, si voy mal, que el de arriba, me denivel, si voy mal, que el de arriba, me denivel, estaba listo, ahora también, ayer fui perseguido, que, que, otra vez, espero que mi vida, solo duré, si voy mal, que el de arriba, me denivel, si voy mal, que el de arriba, me denivel, estaba listo, ahora también, ayer, ya que el de arriba, me denivel, estaba listo, y yo, ya que tu esta modella, por lo que venga, aquí estético, con gaúl, ya que no haya gustado, Gracias por ver el video.